Hola amigos, ¿cómo están? Saludándolos con mucho cariño desde su canal, están aquí y hablan conmigo. Y hoy vamos a tener una persona muy especial, la verdad que sí, que ha sido muy bonito haberla reencontrado en el camino, porque realmente esto ha sido un reencuentro con nuestra preciosa María. María está por aquí en una llamada, así que ustedes solamente van a escuchar su voz, pero van a ver que de verdad no se van a arrepentir de conocer a esta mujer tan hermosa. María, ¿cómo estás? Muy bien Edith, mucho gusto saludarte y a todos los que nos escuchan. Qué linda María, de verdad no sabe cuánta alegría me da que por fin se haya animado a compartir conmigo, porque la verdad, desde que yo conocí a María, no nos hemos desconectado una de la otra. Si no hablamos durante el día, nos encontramos en el astral y por allá andamos, ¿verdad María? Así es. Y déjenme les platico, María no es una persona, es un personaje de verdad, de tantas cosas que ella ha experimentado desde que era niña. María, cuéntenos, ¿cómo fue su infancia María? Así en general, ¿cómo nos puede platicar su infancia y lo que sucede en su infancia que de verdad es fuera de lo normal? Es algo extraordinario, las experiencias que usted vivió desde niña María, si le gustaría compartirnos un poquito acerca de esto. Sí, está muy bien. Cuando yo era muy pequeña, cuando yo tenía cinco añitos, me fui a visitar una hermana a Michoacán. Yo viví en Colima y me fui a Michoacán a visitar mi hermana con un tío, hermano de mi padre. Cuando íbamos en el camino, él llevaba dos burritos y un caballo. Entonces pasamos por un panteón, después del panteón pasamos un río y adelante estaba una cruz. De esa cruz salió un señor y empezó a quejarse, como que estaba muy enfermo. Y yo empecé a decirle a mi tío que se parara, que lo ayudara, que él llevaba medicina, porque él tenía tiendita, porque vivía en un rancho. Y él no me hizo caso, me dijo que me callara. ¿Y usted cuántos años tenía allí, María? ¿Cuántos añitos tenía? Cinco años. Cinco añitos, imagínese. Una niña de cinco años que va con su tío. ¿Era como una carreta, algo así? No, Edith. Él llevaba dos burritos cargados de cosas que él vendía, porque él vivía en un rancho. Ah, ok. Eran dos burritos y luego usted iba arriba de uno de los burritos, ¿o dónde iba usted? No, yo iba con mi tío en la nanca de su caballo, de donde él iba. Ah, perfecto. En el caballo. Entonces usted iba en el caballo con su tío y llevaban sus dos burritos cargados, y usted ve que pasan por un panteón, luego hay un río, y luego ve una cruz, y de la cruz usted ve que sale un señor. ¡Wow! Y que este señor les pedía ayuda, y usted le decía al tío, tío, ayúdenlo. Sí, eso era lo que yo hacía, y él me decía que me callara. Así nos siguió esa persona, ese señor nos siguió por una hora. No, pero cuando íbamos en el camino, un burrito se le desvió. Él se tuvo que bajar del caballo y fue a echar el burrito para atrás para llevárselo, y yo me quedé ahí en el caballo. Pero el señor no se fue, el señor ahí se estuvo atrás, ahí conmigo en el caballo, pero él no se subió al caballo ni nada por el estilo, simplemente estaba ahí conmigo. Cuando mi tío regresó con el burrito, se subió al caballo, pero mi tío ya estaba temblando. Sigimos el camino, y el señor atrás de nosotros, pero él se quejaba mucho, como que llevaba mucho dolor. Y yo, caminamos una hora, llegamos a un lugar donde había una casa, que los gallos empezaron a cantar. Y ahí esa persona se fue, se empezó a oír las hojas, el ruido de las hojas, porque había mucho palo de mango. Y las hojas se oía que cuando iba caminando, yo le dije a mi tío, tío, pobrecito señora, lúcele. Le dije, porque mira, iba en lo oscuro, a lúcele, tío, y él me decía, cállate, por el amor de Dios, cállate, mija. Me decía él. Y a todo punto, me abrazó, y me pasó en frente, mi tío, con él. Me puso en frente, me apretó, y iba bien abrazado de mí, pero yo no sabía que él iba muy malo ya. Su tío, su tío iba muy malo. Sí, iba muy enfermo ya, mi tío ya llevaba mucha fiebre. Entonces, caminamos otra hora, después de ahí, ese señor ahí se fue, donde cantaron los gallos, él se quedó ahí. Y nosotros seguimos, llegamos a la casa de mi tía, la esposa de mi tío. Mi tío me abrazó, me bajó del caballo, y cuando ella me abrazó, mi tío cayó para el otro lado. Ella no pudo caminar, mi tía lo metió para adentro de la casa, pero jalándolo, así como arrastrándolo, lo metió para adentro de la casa. Mi tío ya no pudo, ni siquiera nada, mi tío no hace nada. Mi tía me dijo, ¿qué pasó, hija? Y yo le conté lo que había pasado en el camino. No me dijo nada, ni nada, ella nomás me abrazó. Pero, mi tío no podía caminar, duró un mes en cama, porque tuvieron que ir a asobarlo. Un hermano mío y mi hermana me llevaron con mi madre y mi papá otra vez a Colina, porque mi tío ya no pudo. Cuando regresamos con mi papá, yo le dije, papi, mi tío no me pudo traer, porque un señor nos dijo, y mi tío se enfermó. Le dije, yo no sé por qué. Le dije yo, y me dijo, hija, ah, porque le dije yo que había salido un señor de una cruz y que mi tío se enfermó por eso. Entonces, él me dijo, de esas cosas no se dicen, y que me da un revés con la mano así, atrás, me dio. Le pegó. Bueno, ajá, sí me pegó, y pues yo ya me quedé callada. Dije yo, bueno, tiene que ser así, que no ande mintiendo, que no echará mentiras, me dijo. Y después que fue mi tío, cuando ya se alivió, él le dijo, qué bueno, hermano, que dejaste sin la niña conmigo. Dijo, porque si ella no vaya, yo me muero. Dijo, yo no hubiera suportado. Dijo, ella fue mi ángel que me cuidó. Porque el tío, usted dice que a partir de que el tío iba bien, arriba del caballo con usted, pero cuando vio el muerto, él se puso enfermo, o él ya iba enfermo antes. No, 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 él se enfermó allí, y él después, cuando yo era así, me veía y me decía que yo era su ángel. Decía, pero yo no le creía, yo me daba risa con él, y pues yo ya estaba casada cuando él me decía, y después mis primos me dijeron que siempre mi tío dijo que yo era su ángel. Qué impresionante ese relato, de verdad, María, desde que usted era niña, y cómo le tocó, porque claro está que era un alma, verdad, un alma desencarnada, alguien que había muerto allí, y que iba con mucho dolor, y que de alguna manera agarró a su tío, verdad, se le pega a su tío. Y gracias a usted, que iba ahí como mediando, verdad, la energía, me imagino, usted pudo ayudar a su tío. Sí, así fue, y así yo fui creciendo, yo podía ver muchas cosas que no podía decir, porque si decía mi padre, pues me iba a seguir golpeando, porque yo no podía andar diciendo cosas que yo veía, porque él decía que no, no debería de decir nada. Y eso es brutal, María, que hagan esto con uno como niño, cuando uno empieza a ver cosas, estás loco, estás loca, cállate, y no es cierto, y entonces, no sé si recuerda que yo le contaba a usted que mi mamá viajaban en tren muy seguido, de un ranchito a otro ranchito, y mi mamá siempre se iba hasta el fondo del tren, porque ya regresaban muy noche, y ella, todas las tías, como, ¿qué estás loca? Estaba chiquilla ella, ¿qué haces allá sola atrás? Vente para acá con nosotros, y ella no les hacía caso, hasta que un día le dijeron, pues, ¿qué haces? ¿Por qué siempre te vas hasta allá atrás? ¿Qué no entiendes, muchacha? Cabezona, dice, pues, es que yo no voy atrás, yo no voy sola. ¿Cómo que no vas sola allá atrás? Como si no hay nadie, dice, no, ahí está mi tía Cuca, yo siempre platico con ella, y la tía Cuca ya se había muerto desde hace mucho. Entonces, muchacha loca, que cómo te afiguras cosas, y que te inventas cosas, así, la tenían por loca, y yo sé que hay muchos niños, María, sí, que pasan por esa situación, que les niegan, es como si tienen la glándula pineal desbloqueada, pero es como si les pusieran lodo en la glándula pineal para que no oigan, no vean ni nada, porque están locos, y es un shock tremendo para un niño, porque el niño sabe que no está mintiendo, sabe que está diciendo la verdad. Sí, así es. Después de eso, Edith, fue cuando yo ya tenía 10 años, cuando yo miré a nosotros, hubo un ciclón que fue en el, para no mentirte, ese ciclón, nunca se me ha olvidado cómo se llamaba, porque se llamaba el huracán Ramírez, y nos tumbó la casa, y nos tuvimos que ir a vivir a una casita que había quedado, tenía techo, pero no tenía parteres, y nos tuvimos que meter ahí, porque ya no teníamos casa, y ahí en esa casa, mi madre llenaba una tinaja de barro, con agua, para tomar, y la tapaba, y una noche estaba la luna bien hermosa, cuando yo miré una calaca, todo completo, el huestamento, estaba tomando agua en la olla, y le dije a mi padre, yo dije, si me va a golpear, pues que me golpee, dije yo, le dije, papá, está tomando agua en una calavera, le dije, en la olla, le dije, está tomando agua, está agachado tomando agua, y me dijo, hija, duérmete, fue lo único que me dijo, y le dije yo, papá, pero, ¿por qué? él, lo único que me contestó, me dijo, hija, duérmete, y ya, ya no le volví a decir nada, otro día en la mañana, le dije yo, papi, ¿por qué vino esa calavera aquí a tomar agua? Le dije, nosotros no podemos usar esa agua, le dije, ¿por qué vino, papi? Dice, porque alguien de la familia se va a morir, me dijo él. Así fue, y pues sí, y luego cuando yo soñé a mi hermano, fue lo mismo, porque, pues yo les dije que mi hermano, cómo se había muerto y todo, y así como yo miré en el sueño, que mi hermano se murió, nosotros tomamos una puerta, esa puerta, esa puerta la usaron para velarlo a él, ahí, miré a una muchacha, que esa muchacha nunca se había olvidado su carita, pero en el sueño no le vi la cara, nomás le vi el pelo, y una muchacha como de 14 años, que fue a llevarle flores a mi hermano, y así pasó, tomamos esa puerta, nosotros, ahí velamos a mi hermano, muchas cosas que, no sé por qué me pasaban tantas cosas, Edith. ¿Su hermano qué edad tenía en ese entonces, María, su hermano? Mi hermano tenía ocho años, estaba chiquito. Ocho añitos y muerto. Créeme, mi hermano no le he superado, Edith, no puedo. Él muere, ¿de qué le pasó a María? Le pica una lacra. Le pica una lacra, wow. Pero usted vio todo, vio la cala, la calavera esta, que tomaba agua, y luego miró el cuello. Ajá, y sí, así murió, y cuando ya murió mi hermano, a los seis meses, murió mi padre. Entonces, fue terrible, terrible. Y de ahí para acá, después de que yo me casé, yo veía cosas, pero yo ya no, como que decía yo, no, yo creo que yo estoy mal de la cabeza. O no puede ser, porque yo llegué a renegar de Dios, yo dije, pues yo creo que Dios no existe, porque si no, no pasaran estas cosas. Pero después, ya cuando tuve a mi hija, esta que es la más grande, volví yo a confiar en Dios. Ajá. Y es cuando yo he estado viendo ahora últimamente muchas cosas. Ahora, ahorita, en estos días que estamos, Edith, yo estoy viendo muchas cosas, muchas, que no deseo que sucedan. ¿Puede contarnos un poco de eso, María? ¿De qué es lo que ha estado usted mirando? Edith, yo veo como que vamos huyendo de una guerra, que andamos en el campo, como que lo que va a pasar no va a esperar tanto tiempo como hemos creído. Como uno, como el ser que me dijo que empezando el 2020, venían las cosas más terribles. ¿Cómo, cómo era ese ser? ¿Cómo era este ser que le habló? El ser que me habló era una persona alta, estaba todo nacido de blanco, bien hermoso y su voz bien hermosa cuando estaba platicando conmigo. ¿Qué es lo que le dijo María? ¿Que venían de a partir del 2020 venían qué? Temblores, venían muchos temblores, pero iba a empezar en infancia, todo aquello por África y todo, iba a empezar todo eso. Pero que si la gente se unía, creía en Dios, era más espiritual, tenía más conciencia de las cosas, eso podía parar. Que porque nosotros somos seres de luz y nosotros podemos parar cosas sin tener que estar leyendo libros, sin tener que hacer nada. Ser nosotros mismos, querernos nosotros, saber quiénes somos y lo que podemos hacer siempre que esté dentro de la ley de Dios. Entonces, la clave ha sido la que siempre se espera, pero que estamos, usted cree que estamos lejos de la unidad, de unirnos María. No, no estamos lejos de unirnos, Edith. Hay mucha gente que está despertando, mucha gente está despertando hasta los chamacos. Porque yo he escuchado chamacos cuando voy a mi tierra, a Colima, los escucho cuando están escuchando videos de personajes, así como los que vienen y todos seres de luz. Eso existe porque yo los he visto. No me los he contado, no los he visto en los libros. No, yo los he visto. Y María, lo que le dice este ser, que si no nos unimos y seguimos en la separación, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene para el planeta? Lo que viene para el planeta, en primer lugar, son los volcanes. Porque los volcanes tienen venas, raíces. Entonces, esos volcanes van caminando por debajo de la tierra, aunque uno no se dé cuenta. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y quién está haciendo más lavaciones para el centro de la tierra? Los humanos. Y nosotros no estamos haciendo nada para detener. Nada. Pero nosotros, si la gente se uniera e hiciera lo que tuviera que hacer, esto no pasaría. María, por eso, dígame, dígame, ¿por eso qué? No, le digo yo, por eso creo que si la gente se une, vas a tener más entendimiento, más sabiduría, más fe para hacer las cosas que se deben de hacer. ¿Cómo cree que nos podemos unir los humanos, María? Ay, Edith, pues, de muchas formas, de muchas, hay muchas maneras y muchas formas de que se pueda uno unir. ¿Por qué ustedes? Platicar con alguien, Edith, perdón, que te interrumpí. No, 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 diga. Platicar con alguien, si te escucha esa persona que tú quieres darle un mensaje, está bien. Y si no le interesa, no le vuelvas a contar. Déjala. Y dice que usted ve una guerra que va a empezar por Francia, África. Todo eso me dijo la persona que estaba, que yo le puse que era un ángel. En realidad no sé si era un ángel, pero yo lo miré como un ángel. Él me dijo que iba a empezar poco a poco por esos rumbos. Así que nosotros podemos hacer mucho, pero si la gente no cree o piensa que la gente que está diciendo esto es mentira o está inventando o algo, ahí están mal. Porque yo ya no soy una persona joven, yo ya estoy grande de edad. Así que lo que yo he vivido y lo que he visto y lo que me han dicho, está pasando, Edith. Y ha estado tomando todo. Es cierto, María. ¿Qué opina de esto de los terremotos? A mí me tocó ver esto, María. Y que todos vamos huyendo y las bolas de fuego caen del cielo. Ajá, por todos lados. Ajá, y después de eso, el mar es el que va a salir a pagar todo eso. Pero eso no va a ser sencillo, Edith. Va a ser un caos. ¿Te digo por qué? Porque el mar, ay, vieras qué feos alaridos pega. Horribles. Que yo le dije a esa persona que me estaba diciendo, le dije que parara porque la que me iba a morir era yo. Le dije, para, por favor, porque él me estaba dando como un, como si fuera una película que me estaba pasando, para que me entienda. Sí. Ah, entonces, cuando yo escuché el mar, como gritaba de feo, le dije, para. Y, y él paró. Después, cuando me dijo cómo se oye cuando va a temblar, fue lo mismo. Le dije, para. Le dije, porque siento que ya no puedo. Le dije yo. Le dije, voy a morir. Antes le dije de que, de que venga todo esto. Dijo, no, tú eres fuerte y tú no te vas a morir. Así me dijo. Ajá. Porque yo sí, mire, él me dio la demostración. Mire, los cerros, Edith, pegaba un cerro con otro. Sí. Bueno. Sí, era terrible. Terrible. Porque él me estuvo enseñando todo. María, porque si llega a haber este tipo de catástrofes, de esta magnitud, pues, ¿quién se salva, María? ¿A dónde debe ir la gente? Mucha gente. Dios, los ángeles o los extraterrestres o como sea, ellos tienen donde llevar a las personas que son de Dios, las que pertenecen a los que creen en él. Entonces, sí es verdad esto del famoso rescate, donde se llevan personas que ya están, ya saben quién. Ni Edith, a mí el ángel, yo le digo ángel porque yo así lo vi, este, él me dijo, dice, mira, y me dijo, dijo, aquí donde tú tienes tu casa, no debiste de verla hecho aquí, dijo, esta casa la había hecho allá, o sea, más alto, mi casa está en lo alto, pero él me dijo que más alto, que porque ahí donde está mi casa, se va a meter el mar, y el mar, me queda como 15 millas de lejos. ¡Wow! O sea, que las alturas, en las montañas, en lo alto. Sí, en lo alto. ¡Qué locura es esto, María! Es una locura. Así va a ser, Edith, así va a ser, pero dice que porque la gente no entiende, que por más que le digan, por más que una persona llegue y le diga, sabes qué, mira, haz esto porque va a pasar esto, no creen. No te creen. Porque yo también me veo corriendo con mi familia, y estoy buscando unos documentos debajo de unos colchones, y de repente se me pierden, y no los veo al niño, y ellos, hasta ya los veo, pero no sé a dónde nos suben, porque vamos a abordar algo, algo que se va a parar allí, nos vamos a subir ahí. Sí. Yo vi eso también. Ajá, sí, a mí este, este ángel me dijo que él tiene un lugar donde se van a resguardar las personas que crean en él, y los que no creen, pues. También vi que tenía unas listas, María, unas listas, vi que tenía unas listas, y me di cuenta, me llamó la atención el detalle, porque estaba mi nombre de soltera y de casada, estaba dos veces, bien raro, bien raro. Ajá. Yo dije, ay, Dios, no sé qué significa todo eso, pero ahora que usted me está hablando de esto, y usted, que desde niña, porque esto, de verdad, amigos, no es nada, comparado con todo lo que María ha mirado. De verdad, María tiene experiencias impresionantes, muchas, ella las va, las va a venir a compartir con nosotros, ya se animó, vamos a empezar nada más por poquito, de a poquito, porque es información muy fuerte, porque ha visto más cosas muy fuertes, y otras, pues, son muy personales, y yo sé que ella, esa, pues, se las va a guardar, pero, este, definitivamente, una cosa está clara, María no está mintiendo en lo absoluto, ella es una persona realmente honesta, y todo lo que dice es tal cual ella lo ha mirado, y es alarmante, porque hay más, algunas otras personas que han mirado algo de esto también muy similar, muy parecido, de lo que viene, entonces, inclusive, ahorita me hace recordar, María, que estaba viendo algo, creo que era el apocalipsis, o no sé dónde, que decía, que aún aquellos que quedaran vivos sobre la tierra, desearían estar muertos, María, porque se va a venir muy feo, o sea, el agua, la hambruna, o sea, unos a otros, se van a atacar, o no, una cosa tremenda que no queremos, verdad, tampoco, María, alarmar a las personas, ni a nadie, pero, yo siempre digo, no, no hacemos esto para asustar, sino al contrario, para valorar, usted, ¿por qué cree que es importante, María, decirle a las personas esta información? ¿Por qué, María? ¿Por qué? Mira, lo importante de esto es para que la persona se prepare, que esté preparada, no que lo eche en saco roto, lo que se habla, que si no creen, que investiguen más, porque esto, de que va a pasar, va a pasar, no sabemos cuándo, no hay fechas, a mí no me dijeron cuándo, qué día, ni nada, simplemente me dijeron que empezando el 2020, porque esto fue en el 2019, cuando a mí me dijeron, todo esto que iba a pasar. Y, 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 y sabe que, que yo no, nunca digo esto, pero, yo me he visto con el niño, y el niño todavía es niño, o sea, ¿qué quiero decir? No quiero decir qué va a pasar pronto, yo no me gusta decir también dar fechas, pero, yo me veo con el niño, huyendo, escondiéndome, entonces, veo los tanques de guerra, sí, y ya, entre más gente, vea, crea, en lo que viene, y haga su, ¿cómo se dice? Sus oraciones, y que empiece a, por, primero, por su familia, ¿ok? Y ya después, pues, si él tiene confianza y decirle a las personas, esto se puede evitar, muchas cosas se pueden evitar, podemos parar, guerras, juntándose la gente, podemos parar guerras, a mí me han enseñado cómo. Cuéntenos, María, por favor, ¿cómo se puede detener una guerra, María? Eso es bien importante. Compártale a las personas. ¿Cómo se puede detener una guerra? El principio está por la fe, en saber quién eres, y en qué crees. Porque si no crees en ti, o no tienes fe, o dices, aquella persona lo dijo, pero yo no lo puedo hacer, porque no lo creo. Entonces, ahí, ya fallamos. Fallaste. ¿Quién se lo dijo esto, María? Ay, esto, empezando, no sé, por los niños, por los cinco niños que estuvieron conmigo, toda una noche platicando conmigo. Oh, sí, es cierto, es otra experiencia maravillosa. Es que María está llena de experiencias. Está llena de experiencias. Estos cinco niños no son de la tierra, no son, pero estuvieron hablando con María de todo lo que venía. Estos cinco niños. Wow. Sí, Adi. ¿Y cómo es que, entonces, con la fe? ¿La fe con la fe en que vamos a estar bien? ¿O cómo es que vamos a trabajar con la fe ahí, María? Vamos a trabajar en saber quién eres tú, qué es lo que quieres para ti y para tu familia o para la humanidad. Porque podemos hacer esto para todos, no nomás para nuestra familia, para todos. Exacto. Podemos ayudar a todos. A los que crean en nosotros lo que decimos. Y que lo practiquen, que crean. Si no, no, no pasa nada. Wow. Fíjense nada más lo que nos está diciendo María. Esa experiencia ya nos la contará María más a detalle, porque vamos a ser cortos. Porque María tiene mucha información que compartir y para no sobrecargarlos, decidimos hacer solamente hoy los 30 minutos, que ya apenas ahorita justo se están cumpliendo, 32 minutos. María, usted va a continuar con nosotros, ¿verdad? En otro video, porque yo sé que va a haber personas que van a hacer preguntas. Inclusive podemos hacer un en vivo para que las personas interactúen con usted y le hagan preguntas. Pero antes de terminar este video, María, ¿qué le gustaría a las personas decirles acerca de cómo detener una guerra? ¿Qué piensa usted que la humanidad puede hacer más allá todavía de la fe para poder estar bien y no pasar por este desastre que se viene muy fuerte para el planeta? No queremos alarmar a nadie. Queremos que la gente se prepare, como dijo María, pero también que cada día lo tomen como algo muy especial y único, porque puede ser el último para todos. El mundo se le va acabando a cada uno, ciertamente, pero puede haber una catástrofe donde pasa mucho que varias vidas se puedan perder, María. ¿Pero usted qué opina? Díganos, María, ¿qué manera más? Porque usted tiene mucha sabiduría. Mira, yo lo único que puedo decir es que la gente debe de tener conciencia, entender que debemos de saber más, escuchar, saber escuchar a las personas, no criticar, escuchar, para tener más sabiduría, más entendimiento, y así con eso tú vas adquiriendo fe y confianza en ti y en las personas que hablan contigo. Muy bien, María. Porque definitivamente no puede uno irse a esconder debajo de la cama y que pase lo que tenga que pasar. No, hay que estar preparados. Hay muchas herramientas para estar preparados. Inclusive, nos toca irnos y partir de este lugar, irnos en paz, ¿verdad, María? Irnos con la tranquilidad, con la, ¿cómo se dice? De que hicimos la cosa, la conciencia de que hicimos las cosas lo mejor que pudimos, hasta el último momento. Eso es una forma de prepararse, para partir, para irnos cualquier día, cualquier hora puede pasar. O sea, nadie sabemos perfectamente, que nadie sabemos si preparamos esta hora, entonces ni siquiera esta hora. Entonces, por eso es importante una llave principal para prepararnos, para irnos de aquí, que hasta ese momento nosotros, hasta este momento, esté nuestra conciencia tranquila de que hicimos lo mejor que pudimos. Así es. Pues mire, mi hermosa María, de verdad agradezco mucho que nos haya compartido estas experiencias excepcionales, que es apenas el comienzo de una serie de experiencias, porque de verdad María está con todo. Entonces, ustedes ya la van a conocer más a ella, y no se pueden perder de su sabiduría, porque ella no solamente trae ese bagaje de conocimiento de esta vida, sino desde otras vidas, desde otras vidas, donde ella viene ya con una espiritualidad, ya de verdad, muy cerquita de Dios. O sea, tiene un corazón enorme, una conciencia de lo que es el amor a las plantas, a la salud. Ya nos contarás eso María, los arbolitos, cómo ella hace que florezcan, todos los animalitos, o sea, es otra cosa también que ella nos va a compartir. Esa conexión tan tremenda que tiene con los animales, que ustedes no pueden creer lo que ella nos va a contar acerca de eso. Es muy bonito lo que trae María, así que María, de verdad te agradezco de corazón que hayas empezado a compartir con nosotros, y más, que hayas decidido aquí en nuestro canal, como tu casa, de verdad te lo agradezco, y que esta sea solamente una primera parte de muchas más, que ustedes ya de verdad se deleitarán con las experiencias de María, porque no está para perderse su conocimiento y sus consejos. Así que, mi preciosa María, te mando un abrazote, como tú siempre sabes. No sé si quieres agregar algo más, María, antes de despedirnos. No, porque pasaríamos toda la noche. Ya sé. Buenas noches. Buenas noches. Así es, Colmaría. A ti, mi hermosa, y gracias, te agradezco de corazón que te hayas animado, y te esperamos para la próxima, ¿ok? Sí, gracias. Gracias. Gracias a ti, mi hermosa. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, y ya saben, como siempre les digo, desde mi corazón hasta su corazón. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por suscribirte a tu canal. Están aquí y hablan conmigo del mismo nombre en Telegram, WhatsApp y mi página en Facebook. ¡Gracias por ver! Maitreya ya está aquí, el fin de los contratos del alma y de la rueda del Samsara. Pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido. Y gracias, gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído. Gracias. Les mando un abrazo con todo mi corazón. Ya está Maitreya en Amazon. Gracias.